El triki Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el triki explicar un poco de que se trata nuestra disciplina Esta consta de diversas combinaciones acrobáticas nos quedan todas estas disciplinas no son tradicional u original en una sola disciplina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz ready! ¡Gracias! 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 Con los chicos de triki realizamos diferentes actividades. Nadia fue el mejor triko. Y fue el ganador Nicolás. Aquí presente, un aplauso por favor. Mis ganadores fueron el CIN que está acá, y después fueron un aplauso. Muchas gracias a la Municipalidad y a la Oficina de la Juventud por todo el apoyo a estos deportes que en verdad se prestigan por mucha gente, pero a pesar de ello son todos los días, es igual el apoyo y se agradece mucho. Gracias. Gracias.